Mientras que la Superintendencia de Industria ha impuesto multas por 87 mil millones de pesos, la más alta que ha podido imponer la de sociedades ha sido de 100 millones, por eso se plantea cambiarla. Mientras la Superintendencia de Industria y Comercio ha impuesto multas hasta por 87 mil millones de pesos a empresas como Claro por abusar de su posición dominante, la máxima sanción económica impuesta por las supersociedades es de 100 millones de pesos a Pacífico y Rubiales que tiene activos por 4 billones de pesos por hacer un registro extemporáneo en la Cámara de Comercio. Actualmente estamos en un rango que nos lleva más o menos a 138 millones de pesos, lo cual puede ser una cifra irrisoria para ciertos infractores, de manera que lo que estamos tratando de hacer es fortalecer las facultades sancionatorias. Las sanciones económicas fueron diseñadas hace más de 20 años, por lo que la Superintendencia de Sociedades radicó un proyecto de ley para modificarlas. Tiene dentro de sus partes principales el reforzamiento de las sanciones que puede imponer la Superintendencia, que ahora irán hasta los 100 mil salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo cual equivale a más de 60 mil millones de pesos. Aseguró que el actual valor de las multas no resulta disuasorio para las empresas que son sancionadas. Naturalmente lo que duele realmente es el bolsillo y en esa medida lo que queremos es que las sanciones puedan ser más agresivas, más fuertes y puedan causar un efecto disuasorio en los particulares que infringen la ley. El Superintendente de Sociedades dijo que también hay un proyecto de ley de soborno transfronterizo. Permite que la Superintendencia intervenga en eventos de soborno de funcionarios de compañías colombianas en el exterior. Esas multas podrían llegar hasta los 200 mil salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, estamos hablando de cerca de 130 mil millones de pesos. El funcionario espera que los proyectos queden en firme antes de finalizar el año. Gracias. Gracias.